Bueno, para nosotros fue realmente una buena noticia que este lugar se haya puesto en valor y que comience a funcionar. Gerardo propuso que podíamos ser los primeros en llegar y la verdad que es un lugar muy seguro, los chicos están disfrutando muchísimo, las instalaciones están muy buenas, pudimos cocinarles todo lo que queríamos, el fogón fue un placer, así que es un lugar muy valioso para que puedan también comenzar a utilizar el resto de las escuelas, por lo menos las del distrito, si vienen muchas después no nos van a quedar lugar para nosotros, no, es un lugar precioso, la verdad que sí, que vale la pena y todo lo que pudieron hacer no solo dentro del predio, sino también fuera, así que hermoso. Yo destacaba hablando con los directivos del CEF, decía, bueno, estamos afuera de Junín, que los chicos no están acostumbrados a vivirlo y es lo típico de un campamento, traerlos unos kilómetros al aire puro, digo, bueno, lo están disfrutando de otra manera ellos también. Sí, sí, nosotros habitualmente, esta escuela, la escuela primaria 18, hace habitualmente campamentos con sexto año, pero bueno, en otros contextos, la verdad que en este hemos encontrado esto que recién te decía, la seguridad, la tranquilidad, que no haya gente de otros lugares, por ser algún lugar turístico, por lo tanto a nosotros también como docentes nos dio la posibilidad de organizar otro tipo de actividades y de que ellos también, un poco más libremente, sin no tanto esta mirada de venir para acá, de no se alejen, también para ellos fue de un disfrute diferente, así que realmente es una experiencia muy valiosa. Bueno, Gerardo, ¿de tu parte? Mira, para nosotros el lugar tiene un gran valor por una cuestión que se puso en valor un edificio que no tenía actividad, todo un predio, el cual está muy bien organizado, está seguro, tiene muchos elementos para realizar el campamento, digamos, tenemos desde ollas para cocinar, horno, freezer, hasta utensilios de cocina totalmente nuevos, entonces es un lugar para aprovecharlo. Después, aparte, todas las instalaciones están bien pensadas, están pensadas por gente que, digamos, que sabe lo que está haciendo y que quiere que el lugar sea una planta de campamento, para que se venga a disfrutar. Los chicos nos decían recién, bueno, pero nos da lástima irnos, queremos quedarnos un día más, ¿eso está bueno también que pase? Sí, la verdad que sí, yo creo que está pasando también mucho por el lugar, cuando nosotros hacíamos los campamentos en otros lugares, los chicos, ha llegado un momento que se querían ir y acá no, ¿por qué? Porque tenemos un montón de actividades para el momento en los que ellos, no sé, están libres por X motivo, por ejemplo, ahora hay un grupo que está cocinando, está haciendo la ensalada de fruta, mientras otro grupo estuvo haciendo limpieza, y hay dos grupos que tienen otras tareas, que es la limpieza después del almuerzo, de la cena o del desayuno, que en este momento está libre, o tiene algunas actividades que planteamos en distintos lugares, porque también ese pequeño tiempo libre en el campamento, donde ellos crean y juegan a lo que realmente quieren jugar, también está bueno. No sé si queda algo más por agregar, por destacar. No, simplemente queremos agradecerle también a las autoridades del CEF, acá a Adrián, nos acompaña también Vale la Secre, nuestra inspectora de Educación Física, Andreina, queremos agradecerles esta apertura, cómo se han organizado el contacto que han tenido con nosotros, Adrián, todo el tiempo pendiente de lo que necesitamos, y que si bien somos todos colegas y compañeros de trabajo en este distrito, la verdad es que nosotros, yo le agradecí ya y se lo vamos a seguir agradeciendo, porque nos sentimos como en casa. Y reitero, este es un lugar donde los chicos, además de las actividades que programamos, tienen la libertad de que no haya otra gente dando vuelta, nosotros lo disfrutamos con una tranquilidad determinada, y los chicos también. Así que, más que decir, anímense, vengan, hagan las salidas educativas, porque es una experiencia maravillosa, de mucho crecimiento, y de mucho aprendizaje, para los chicos y para nosotros los grandes.